¡Los hombres! ¡Los hombres! ¡Ave, Fusio! ¡Se han cumplido los chutes! ¡Se estudió! ¡Te dije que los castigaran! ¡No que los mataran! ¡Eh, aquí el hombre! ¡Al maldito hombre! ¡Al maldito hombre se han de matar! ¡Que muera! ¡Ave, Fusio! ¡Es un rey de muerte! ¡Se estudió! ¡Tráigame el calabozo a Barabás! ¡Cúmplase la orden! ¡Así será! ¡Suéltalo! ¡Tú y tú! ¡Séguite! ¡Mamá! 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 Amado mío, no te mezcles en asuntos de mi río Ellos odian a este hombre, y este hombre es justo Anoche, anoche tuve un sueño, tengo mucho miedo Estoy muy nerviosa, no puedo condenar a un hombre justo Pero Claudia, me acusarán ante el César Porque dicen que a este hombre no lo aceptan como emperador Si seré destituido Además, ya se ha derramado mucha sangre por esta región Por sus profetas y sus libertadores Como aquel Simón que causó tantas muertes por estas regiones No te preocupes, lo juzgaré bien ¡Avanza! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido y no se escapa de nhiías! ¡Va en el busio! ¡Va en el busio! ¡Va en el busio! ¡Va en el busio! ¡Es tu presencia! Nobles pueblos de Judea, como saben muy bien que es costumbre nuestra que el gobernador dé libertad durante la Pascua a uno de los presos del calabozo. Pues bien, en el calabozo tenemos al terrible, sanguinario y asesino Barabás. ¿A quién lo tienen? ¿A quién quieren que le dé la libertad? ¿A Barabás el sanguinario o a Jesús, llamado el Rey de los judíos? ¿Creemos que Libén es a Barabás? ¡Libera! ¿Pero qué mal ha hecho este hombre? ¡Piloto! Si sueltas a este hombre, no eres amigo del César. Porque este hombre se ha hecho pasar por rey y todo aquel que se hace pasar por rey es enemigo de Roma. Y nosotros no aceptaremos más rey que el César a la cruz que no! ¡No respondes nada! ¡No sabes que yo tengo la potestad para liberarte o para condenarte! ¡No te lo hubiera aceptado desde lo alto del cielo! ¡Piloto! ¡No te lo ayudaron de nosotros! ¡Piloto! ¡El que tiene el mayor pecado! ¡El que se entregó a mí! Yo no puedo visificar a este hombre porque no encuentro en él delito alguno. ¡Pilasos! ¡Hemos visto que nosotros tenemos una ley! Según el cual este maldito hombre tiene que ir a la cruz, porque se hizo pasar por el Hijo de Dios a la cruz. ¡Que muera!